Jesús 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 Es un ambiente esforzado y no me canso para nada Para seguirte estoy después, no necesito mi maleta Jesús, si tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado Contigo voy y no le temo a nada Segura estoy, pues tú me amas Confío en ti porque mi vida tú la guías Y cada día Contigo voy y no le temo a nada Segura estoy, pues tú me amas Confío en ti porque mi vida tú la guías Y cada día eres fiel Eres fiel Soy valiente y esforzada y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado Esas fuerzas que me has dado Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Esas fuerzas que me ha tocado son para ti Cada meta Cada meta que consiga son para ti Cada meta que consiga son para ti Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Esas fuerzas que me ha tocado son para ti Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Esas fuerzas que me ha tocado son para ti Esas fuerzas que me ha tocado son para ti Esas fuerzas que me ha tocado son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta, sí Girando hacia ti Me Quiero ser como un planeta Vagaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi parasol En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y me ha llenado de vida Pues hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso 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 Y sustentó Me conmueve este amor Tu ternura y calor Me persigues con pasión Dices que tuyo soy Tú conoces como soy Lo que hay en mi corazón No te causa conmoción Me amas tal como estoy Es tu amistad Mi despertar contigo Hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuidas de mí Cuidas de mí Yo sé que me amas Me estremece tu amor Cada día sin faltar A tu lado quiero estar Haces mis sendas brillar Puedo ver tu bondad Qué sublime invitación A vivir en comunión Siendo rey de la creación Haces esta elección Es tu amistad Es tu amistad Y despertar contigo Contigo Hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuidas de mí Cuidas de mí Cuidas de mí Cuidas de mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fluye en mí! ¡Gracias por ver el video! 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 La distancia se acortará que para verte y escuchar tu voz, sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz. A veces siento estar tan lejos y la distancia está solo una oración. A veces quiero estar más cerca y la distancia está en mi corazón. Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. La distancia se acortará que para verte y escuchar tu voz, sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz. Que la distancia se acortará que para verte y escuchar tu voz, sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz. Oh 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 Gracias por ver el video. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad. Y cumplir así tu voluntad y contigo platicar, tus palabras disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad. Para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor. Voy a envolverme en tu paz. Quiero invitar tu santidad. En tu refugio descansar. En tu presencia despertar. Ser transformado en tu verdad. Para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Yo quiero estar lleno de tu santidad. Mira para Dominía. Me haces crecer, crecer para la жизнь. Si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me sé bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Que me has creado y que estoy viviendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas que tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar No separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy Quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando viajó Ah, quiero vivirte muy despreca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Ah, ah, ah Oh, na, 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 na Ah, ah, ah Oh, na, 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 na Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz Sean mi compás, mi dirección Y ser oveja que al andar siga tus pasos Ah, 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 ah Quiero vivirte muy despreca Ah, 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 ah Y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en tan ojo, dejando lo que me impedía, estar contigo cada día. ¡Gracias!